Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo un programa de Onda Barricada. Esta semana está dedicado, pues como todos sabemos, hay una huelga en educación y hay padres que están afectados por el tema del COVID. Entonces tenemos como compañeros, como invitados a Nacho. Hola, Nacho. Hola, buenas tardes. Isabel, que también está en educación. Isabel, hola. Hola, buenas tardes. Y un padre y una madre que están personalmente bastante afectados y bastante implicados en el tema de su hijo. Hola, Cristina. Buenas tardes. Hola y hola, Mariano. Buenas tardes. Y, como no, nuestro compañero Diego, que vamos a empezar con la entrevista y espero que os guste. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Decir que, como nos pasa algunas veces, bueno, hemos tenido que volver para temas de esto a Zoom y en la parte técnica, bueno, nos encontramos con dificultades por el tema de los audios. Bueno, pues, la primera pregunta me gustaría hacérsela a Cristina. Sé que es una madre muy comprometida y está bastante afectada, como muchos padres y como muchas madres estamos, por el tema de la seguridad de su hijo. Entonces, si nos gustaría, Cristina, que nos contara un poco qué medidas se están siguiendo o qué ha cambiado en estos días para que tengamos la preocupación que estamos teniendo. Pues bien, las medidas son exactamente lo mismo que antes, no han cambiado nada, lo único que ha cambiado ha sido el tema de la mascarilla y el gel hidroalcohólico. La medida, la radio no ha bajado, sigue siendo lo mismo, las aulas siguen siendo lo mismo, la distancia no se cumple. En mi centro no toman ni la temperatura al entrar. Entonces, ahora estamos igual que antes, los mismos profesores, aquí en el centro nuestro están exactamente los mismos, solo han puesto una profesora de apoyo para infantil, pero eso lo hacían antes también. Entonces, yo creo que no ha cambiado nada, lo único, la mascarilla y el gel, ya está. Y estamos frente a una pandemia, que la situación es preocupante. Entonces, si la situación… O sea, aquí se ha estado anunciando, porque esto no es una cuestión de profesorado, indudablemente una cuestión de previsión de la propia Administración, que creo que está siendo en todos los ámbitos igual. Sí. Y se ve que la previsión, lo que nos anuncian, y además nos lo anuncian a bombo y platillo, que se va a hacer con mucha seguridad, que se va a hacer, por lo que tú nos estás contando, no es solo ya la posibilidad, el problema que hay con las medidas que se están adoptando, las posibles dificultades que puede haber con ellas, porque no hay grandes medidas. Veo que Mariano levanta, sí, no te preocupes, Mariano. Voy a preguntarle a Mariano, indicándole una cosa que él no sabe, y es que cada vez que pone el dedo en la pantalla, nos tapas tu vista, con lo cual creo que, para decírtelo, vale. Entonces, cada vez que pasa, pues, nos lo tapas, porque él no lo sabe, ¿no? Bueno, Mariano, ¿es cosa de Cristina o pasa también a vosotros esta historia? Para saber, bueno, si es que es solamente en un centro, una percepción, o tiene algo más de profundo. Es prácticamente lo mismo que Cristina, pero en el caso, bueno, aquí sí se empezaron a lo que es tratar a la Junta, a proveer lo que es el tema de gel hidroalcohólico y solo lo que son papel y mascarillas, no están, es decir, lo estamos proporcionando a los padres, por lo cual estamos moviéndonos para que los niños a la entrada de clase cojan y si la maestra le proporciona una mascarilla, porque, puesto claro, los niños vienen de las casas, pero no sabemos el tiempo de uso que tienen sus mascarillas, es decir, para que cuando entren en clase lleven una mascarilla puesta nueva. Entonces, en ese ciclo sepamos que están utilizando una mascarilla a condiciones. Por otra parte, ya también hemos tenido ya un caso de COVID, no solo uno, son los tres, pero bueno, los protocolos que se han hecho han sido correctos. Los han puesto en cuarentena y, claro, se han hecho cuarentena en tres clases, las cuales han hecho sus PCR, dieron positivo, los niños estaban positivos, pero claro, el miedo sigue persistiendo. Estamos mirando que, claro, ahora se acerca el invierno, invierno y, claro, llega el frío y dicen que lo que es el tema de la ventilación, pues claro, ahora mismo están ventilando y es una temporada que se puede abrir unas ventanas, pero claro, cuando llegue el invierno también quieren hacer lo mismo y, claro, no vemos la opción. Entonces, estamos ahí luchando, o más o menos luchando. Y los padres, porque lo propusimos a los AMPA, tanto como a la dirección, ya la dirección no se opone y estamos intentando a ver si hay unos purificadores de aire para que los niños tengan en invierno o no tengan que ventilar lo que es la aula y así tengan un aire limpio, ya que los filtros que llevan esos purificadores, por lo visto, dicen que atrapan el virus. Pero claro, subvenciones de la Junta, ayuda del Ayuntamiento, por ahora, nada. Es decir, todo lo que se refiere a gastos lo estamos subiendo los padres, sobre todo como los alfombrillas que es a la entrada de las clases, como hemos estado utilizando un spray para los zapatos para que entren en la clase y ya una vez que está la clase desinfectada, pues, claro, no desinfectar porque lo desinfecten todos los días, sino porque las limpiadoras le pasarán su barrerán, su barrerán con su lejía, pero claro, no es suficiente, ya que los niños están limpiando sus mesas y sus sillas. Yo creo que falta bastante ayuda por parte no solo simplemente del Gobierno, sino que también aparte de su delegación del Gobierno, porque claro, es un tema muy, ¿cómo diría? Es delicado, son las palabras que sería delicado, porque claro, la mano, en donde está la mano, con la mano y la boca entran todos, los niños no son conscientes y claro, estamos en eso. Hubo hace unos días unos problemas de que no hubo limpieza de clases, se subsanó, se estuvo hablando con el equipo COVID del centro y se subsanó y ya no, dicen que no ha vuelto a correr, pero claro, siempre tenemos la duda cuando dejamos a los niños en el colegio, la distancia se está respetando durante, en el aula, según la maestra, son un ejemplo en el niño, que eso es lo que también deberíamos hacer unos cuantos más, algo como el adulto, y ya está, simplemente, si no me queda más que caer, ¿verdad? Pues esto nos lleva a tener ahora otro punto de vista, el punto de vista del profesorado, desde la parte docente, que por ejemplo, Nacho, cuéntanos desde vuestra perspectiva o desde su visión qué está pasando y qué nos lleva a los movimientos que se van a hacer. Bueno, desde la Federación de Sindicatos de Enseñanza de CGT, vamos, de Andalucía, ya desde la propia pandemia en la primavera y antes, durante el verano, ya lo veíamos venir, que nos estaban tomando las medidas adecuadas para garantizar una vuelta al cole segura. Y por eso iniciamos movilizaciones. Fuimos el único sindicato que realmente puso sobre la mesa movilizaciones en ese momento, que era el momento de presionar para que es cuando se planifica el curso siguiente, en el que estamos ahora, cuando se planifica ese primavera-verano. Y ya lo vimos entonces y, desgraciadamente, nos ha dado la razón los acontecimientos. Hemos iniciado el curso con huelgas, impulsadas por nosotros, con el apoyo sobre todo de las mareas verdes, con las familias, con la comunidad educativa en su conjunto, no solo con los profesores, con todos los trabajadores de los centros de enseñanza, para exigir dos cosas. Que nosotros lo tenemos claro, que van juntas, que es la vuelta al cole segura y la presencialidad. Porque aquí se ha hablado sobre todo de primaria, pero en secundaria la estrategia de la consejería ha sido, además, publicado el 31 de agosto, es decir, prácticamente sin tiempo para planificarlo, el permitir la semipresencialidad en los cursos a partir de tercero de la ESO y en bachillerato y en la formación profesional. Lo cual es una manera de, se supone, así poder tener menos alumnos en clase, pero ¿a costa de qué? A costa de la calidad educativa, a costa de recortar al final o que se dé la mitad del temario o que se den unas condiciones donde muchos alumnos se van a quedar descolgados. Porque si algo nos enseña la pandemia y todo el confinamiento de la primavera, es que es mentira la teledocencia, que es mentira el que se pueda las clases por internet, que se deja en la estacada a los que más lo necesitan, al alumnado con más dificultades, al alumnado con necesidades educativas específicas, al alumnado más desfavorecido socialmente. Y, por tanto, eso no es la solución, no puede pasar por ahí. En esa línea, nosotros reclamamos que la única solución es invertir más, es igual que se está haciendo una cosa extraordinaria en muchos aspectos, en los ERTE, rescatando, dando dinero líquido a los bancos para que dejen. Estamos llegando a un Producto Interior Bruto, una deuda que va a ser ya de 120 puntos, de más del 120% del PIB, por este gasto que ha hecho el Estado. ¿Por qué esto mismo no se hace con la escuela? ¿Por qué no se considera un servicio esencial? ¿Y por qué realmente no se ha invertido para conseguir que se mantenga el servicio público de la educación? Y que eso solo pasaba por invertir. Les da igual, lo que va a pasar es que va a haber muchos confinamientos y que se suspenderán las clases. Ya hemos visto la semipresencialidad, en gran parte, parece que no tenemos los datos exactos, pero hay estadísticas que hablan de que un 70% de los institutos están optando por la semipresencialidad. Y lo que estamos viendo son muchísimos confinamientos ya en colegios e institutos, es decir, se están perdiendo muchísimas clases y parece que eso no importa. La escuela, la formación es lo último. Entonces, no lo vamos a permitir, nosotros nos vamos a movilizar con esta reivindicación. Para defender la escuela pública, luego volveremos sobre esto, porque desgraciadamente pensamos que se está aprovechando también la pandemia para dar una aceleración al proceso privatizador. Acabar con la escuela pública siguiendo lo que ya también explicó Naomi Klein en su libro de la estrategia del SOC. No podemos protestar, estamos en casa, estamos con muchos problemas y es el momento en que se pueden colar muchas cosas. Privatizar incluso cosas que no lo estaban, aparte de meternos plataformas de empresas privadas como Google y demás, y convertir esto en nuevos nichos de negocio, como luego veremos también con el bachillerato, con la formación profesora. Ahí queda claro que esto se está aprovechando y sobre todo, como dicen, que las crisis en griego era la oportunidad, surge la oportunidad de todas las crisis. Y aquí hay empresas que se están tratando de aprovechar de esta situación. Pero claro, aquí nos encontramos que hay, por lo menos, un sindicato, la CGT, que está dispuesto a plantar cara por intentar que esto se mejore, porque evidentemente hay gente que se queda detrás, hay niños y niñas que se están quedando detrás. Tiene mucho que ver con lo económico, tiene mucho que ver con la parte tecnológica, que evidentemente cuesta dinero. Y eso lo tenemos ahí. Y bueno, hay que decir que la CGT, como bien has dicho, ha planteado una huelga, una huelga a la que están llamados todos los docentes y están llamados todos los centros aquí en Andalucía, por lo menos. A mí me gustaría... Diego, voy a aclarar una cosa, porque ha habido confusión ya en la última huelga. Están llamados a la huelga todos los trabajadores de los centros públicos andaluces, es decir, profesores, personal de administración de servicios, empresas subcontratadas, que desgraciadamente, como estamos hablando de la privatización, cada vez hay más empresas privadas dentro de los centros públicos, que se ocupan de los comedores escolares, que se ocupan de los monitores de niños con necesidades educativas específicas, de los ILSEs, de intérpretes, etcétera, etcétera. Todos, porque todos están en los centros educativos y todos están sometidos a estos mismos problemas. Y somos un sindicato de clase, no solo de profesores, y convocamos a todos los trabajadores de la escuela pública, no como algún sindicato mayoritario puso en duda y intentó esquirolear diciendo que no estaban cubiertos las empresas subcontratadas. A eso estamos acostumbrados, como bien has dicho, somos un sindicato de clase y con mucha clase. Y ahora, hablando de más clases, bueno, pues hablamos un momento con Isabel, porque, claro, cuando aquí todo el mundo es capaz de ver los problemas, ¿no? Y estamos viendo los problemas, nos lo han dicho, tanto Cristina como Mariano, nos han dicho problemas, ahora continuaremos con ellos, para que además Cristina pueda hablar, y estoy seguro que sus hijos que están por ahí pululando, que es uno de los problemas que tenemos con esto del teletrabajo, y que se olvida muchas veces que las madres tienen que conciliar aguantando la presión de tener a los niños al lado, que eso se olvida, las madres y los padres, pero normalmente son las madres. Ese es otro tema del que hablaremos en otra ocasión y que hay que tener esa comprensión, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que Isabel nos dijera, sabemos problemas, pero ¿qué es lo que se reivindica realmente con...? ¿Qué es lo que se reivindica en esta huelga? Para que todo el mundo sepa que no es una huelga que busca, bueno, lo típico, ¿cuánto es lo que quieren cobrar? ¿Qué es lo que se dice, lo que se dice siempre? No, se está buscando una seguridad en la aula, una seguridad en la educación, pero ¿cuáles son las reivindicaciones, Isabel? Sí, Diego, tú lo has dicho. Parece que asociamos el hecho de hacer una huelga a reclamar más sueldo, en fin, pero esta vez no es el caso. Tenemos una tabla reivindicativa con una serie de puntos que tengo aquí que os voy a leer y, bueno, desde luego, la seguridad es ante todo, ¿no? Es garantizar las medidas higiénico-sanitarias básicas con materiales y personal sanitario necesario. Garantizar que se respeta la distancia interpersonal de 1,5 metros en los centros. Y aquí uno de los puntos importantes es la bajada generalizada de las ratios de alumnado en las aulas, que permite respetar la distancia mínima de seguridad. Una pregunta que me surge, porque hay gente que puede que no lo conozca, las ratios, hablamos del número de niños por aula. Las ratios, el número de alumnado por aula, sí. Exactamente. Bueno, pero lo que digo yo, la bajada de ratios, sí, pero si lo que se bajan los ratios, pero si el problema también es que falta profesorado. Es que no he llegado a este punto. Es que todavía estoy haciendo los puntos reivindicativos. Seguro que es algo que no se va a olvidar el profesional. Pero, bueno, ¿en cuánto está la ratio actualmente? Pues mira, está en 20 en infantil y primaria, 25 en secundaria, no, perdona, que siempre me lío. 25 en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato, si no me equivoco. Nacho, creo que es así, ¿no? Es 20, 25, 30, 35. Entonces, en secundaria puede haber hasta 30. Aquí aprovecho para comentar que lo que ha comentado antes Nacho con la semipresencialidad, que, bueno, es una locura para organizarla, los horarios y los centros, porque el profesorado pues está dando clase telemática a la mitad del grupo y luego vuelve a verlos a la semana siguiente presencial. Entonces, son jaleos están desdoblando, pero a coste cero. Es decir, en lugar de meter a más profesorado, el mismo profesorado está dislocándose, atendiendo al mismo grupo, pero por partes. Entonces, por eso pedimos la bajada de ratio. A ver, esta es una reivindicación, claro, que ahora se pone de manifiesto por las medidas sanitarias, pero es una reivindicación de siempre. Es, vamos, inhumano tener a 30 criaturas metidas en una clase. Y ahora con este tema, pues imaginaos. Entonces, sigo con la tabla reivindicativa, ya que está. Incrementos de contratación de personal, de administración de servicios y limpieza a través de la bolsa única de empleo público para todo el curso. Garantizar la salud de todos los trabajadores y trabajadoras, en especial a los grupos de riesgo y el personal más vulnerable y sensible a la COVID-19. Una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de cero a diez años, que garantice que todo el alumno y alumna disponga de una plaza en el sistema público. Y la supresión de la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad. Muchas de estas reivindicaciones, como he dicho, no son nuevas. Se han puesto ahora más de manifiesto todas las carencias y todas las deficiencias de la enseñanza pública andaluza a raíz del COVID. Entonces, vamos poniendo partes. Ya hablaremos después de lo de, ala, ahora vamos a contratar a no sé cuántos mil profesores y profesoras. Y vamos a ver cómo eso es una falacia. Aparte de que no resuelve el problema y lo de las ratios, como os he dicho, desdoblan grupos. Ojo, los desdoblan donde haya semipresencialidad. Hay otros centros que han optado por la presencialidad. Y bueno, quizás en algunos sitios haya también centros que al tener ratios más pequeñas no han tenido ese problema, pero son los menos. Lo habitual es encontrarse con clases abarrotadas y ya os digo, con la semipresencialidad, el mismo profesor hace los desdobles y bueno, el agotamiento es total. Y la atención, pues, en fin, debe resentir. Entonces, es lo que se pide, bajada de ratio, contratar a más personal, garantizar las medidas higiénicas y sanitarias, atender al, prestar atención al personal de riesgo. Tenemos profesores y profesoras que tienen unas patologías previas a los que, bueno, que llevan ya pidiendo su consideración de riesgo ante las respectivas delegaciones y a algunos les daban el nivel 2. Bueno, ahora mismo les han pasado a todos a nivel 1. Es decir, que puedes ir, que tú puedes ir a trabajar aunque tengas una patología que, bueno, que con las mascarillas y con el gel y con la distancia no te va a pasar nada. Y tenemos una parte importante del profesorado muy preocupado porque tiene esos problemas de salud y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pues, yo, Isabel, de las cosas que has comentado, nos consta que se ha publicitado hoy un acuerdo entre, verdad, Nacho, creo, que se ha firmado entre comisiones CSIS y el AMPE para la contratación de más docentes. ¿Esto se supone que se podría solucionar este problema que estáis reivindicando de que se contraten más docentes? Sí, en el ámbito, en la mesa sectorial de educación, están representados los sindicatos representativos. Llevan tiempo negociando en medio de todos los recortes que está haciendo y ataque a la escuela pública, pero siguen negociando con el consejero Imbroda estos sindicatos. En realidad se han negociado todos, han firmado estos tres, que son, entre los tres tienen ya la mayoría de la mesa. Han publicitado 7.000 profesores, esto en realidad hay que relativizarlo mucho porque aquí meten los que ya están contratados desde el principio del curso, que ya se había vendido unilateralmente, digamos, por parte de la Junta, que eran los 5.000, esos famosos, es decir, es un poco más de lo que ya ha hecho directamente la Junta y que ya está moviendo en los centros que no están solucionando para nada las necesidades. Si realmente lo que busca la contratación de profesorado es, lo que estamos hablando, de cumplir las propias garantías sanitarias que la propia Consejería de Sanidad o el Ministerio de Sanidad dicen que hay que tener en todos lados, es evidente que no sirve, puesto que sería necesario contratar a muchísimos miles de profesores para poder desdoblar las aulas. Además, este profesorado que está llegando a los centros educativos, luego lo que dice la norma concreta por la que los contratan, dice otras cosas, dicen que vienen para refuerzo de los contenidos no adquiridos durante la falta de clases en la pandemia. Eso está generando un gran lío en los centros porque no se sabe muy bien si pueden dar clases, si no, si tienen que estar... Algunos centros sí que están desdoblando, otros no. Además, tienen un contrato hasta diciembre. O sea, que se supone que en diciembre se van a avanzar. Una pregunta, una pregunta, si al hilo de todo lo que está diciendo, porque a mí me llama la atención cómo... Y ahora voy a hacer una pregunta para todo el mundo, ¿vale? Al hilo de todo esto siempre me llama la atención el tema de que se hablan, vamos a contratar, imagínate, 14.000 profesores y todo el mundo dice... O profesorado, ¿no? Profesor y profesorado. Y todo el mundo se echa, uy, cuánto profesorado, ¿no? O sea, nuevo. Y ahora después te ponen a hacer cuenta y dice, toca a tres cuartos de profesor por centro. O sea, grandes cifras para realmente achicar un problema. ¿Se sabe más o menos cuánto profesor o profesora, cuánto profesional educativo va a ir a cada centro? Más o menos, ¿a cuánto le toca a cada centro? ¿Eso lo dicen? ¿No lo dicen? Sí, bueno, es fácil hacer la cuenta. Hay seis mil y pico centros educativos, por tanto ya es uno coma uno, uno coma dos, algo así. Con este aumento, si esto que han firmado es verdad, porque también, como he dicho, se han ido publicitando muchos miles de profesores que luego a la hora de la verdad llegan menos y no se sabe muy bien de dónde dicen esas cifras. Porque creo que actualmente hay unos cuatro mil y pico contratados, cuando se había hablado de seis mil. Entonces no sabemos. Pero bueno, si fueran de verdad los siete mil, primero, llegarían apenas a un profesor por centro. Sí, un profesor y una pierna para cada centro. Que no soluciona. Que todos van apuntando miembros y cogemos a un profesor. Es que es ridículo. No soluciona, por tanto, el problema fundamental. Pero además es que tienen contrato hasta diciembre y, por tanto, no sabemos que ya tienen claro que la vacuna va a estar lista y ya no va a ser necesario a partir de diciembre. Pero si no, no sabemos qué va a pasar a partir de diciembre. Pero bueno, en cualquier caso, no soluciona el problema, no es suficiente y no parece que en un contexto de recortes, de ataque a la escuela pública, porque no podemos olvidar, que es que ha sacado un borrador esta misma consejería esta semana en el que anuncia un aumento de los conciertos educativos desde la privatización en etapas que hasta ahora están poco privatizadas, que son el bachillerato y la formación profesional. Lo cual sería, siguiendo el modelo madrileño de Esperanza Aguirre, que han hecho esto, el gobierno de otro y partito andaluz quiere, o mi partito apoyado por Vox, quiere aplicar ese modelo, lo que supondría un ataque muy fuerte a la escuela pública. Darle todo un pastel que hasta ahora tiene muy poca presencia. Y claro, que cuando se está haciendo eso y se está atacando a la escuela pública, sindicatos de la escuela pública firmen este pacto que ni siquiera es, que no soluciona el otro problema tampoco, es darle una legitimidad al gobierno andaluz, que es lo que le va a permitir sacar adelante estas políticas privatizadoras. Nos parece una grave irresponsabilidad de estos sindicatos y que, en lugar de estar... Que, por otra parte, quieren, encima, aprovecharse de la lucha que estamos haciendo nosotros, porque es gracias a las huelgas y a la presión que la consejería va subiendo un poco el número de profesores que contrata. Me parece una situación. La verdad es que es rocambolesco y la verdad es que, conociendo lo que pasa en determinadas comunidades con la educación pública, pues que nos quieran llevar a esa educación en la que el alumno no es más que una parte del... El alumnado es una parte del negocio, pues la verdad es que es lamentable. Por eso yo creo que aquí no podemos olvidar la visión del alumnado, más que de los padres. Y a mí me gustaría, es una pregunta que no tiene nada que ver con lo laboral, pero como hoy tenemos aquí, creo que gente suficiente para hablarnos, a mí me gustaría que hablarais algo, y por eso dije que era abierta, porque podéis contestar los cuatro, desde los diferentes cuatro puntos de vista. Y es, claro, los niños saben y las niñas saben que van a clase, los jóvenes saben que van a clase, saben que existe el problema del COVID y tal, saben cómo se han tenido que estar encerrados en casa después que lo han dejado salir, lo que saben, los niños saben lo que saben. Y cuando van a clase, se encuentra con que le han dicho, vamos a estar seguros, pero habrá unos niños que pasen, otros que se encuentren bien y otros que se encuentren mal. Por eso yo voy a empezar con Cristina, y me gustaría que, bueno, Cristina, que después me respondiera, por ejemplo, Isabel, después me respondiera Mariano y después Nacho, ¿vale? Te digo, para tener una visión comparativa y tal. ¿Qué os cuentan los niños de esta situación y de cómo lo están viviendo? Porque creo que aquí eso es una parte que se olvida siempre de los niños, pero ¿cómo se sienten los niños? ¿Qué te vienen contando a ti como madre o como padre? ¿Y qué os cuentan o qué percibís vosotros en el aula? Bueno, pues, Cristina, tienes la palabra. Pues, bueno, pues mis hijos han empezado a ir más tarde al colegio, porque yo decidí tenerlos en casa hasta que viera cómo iba a seguir la situación. Ya yo han empezado ahí esta semana. Entonces, por miedo, por las circunstancias, por todo, y ya decidimos llevarlo, porque viendo que llevamos una semana y que la cosa parecía que el colegio estaba tranquilo, pues decidimos llevarlo por el bien también de ellos, porque, a ver, yo sé que tanto tiempo han cerrado, que su educación que le puedan dar en el colegio no es lo mismo que la que le di yo, pero siempre, pues, con mucho respeto y mucho miedo. El niño viene y me cuenta, pues, el colegio este año es un rollo, que no pueden tocar nada, que no pueden hacer esto, que no pueden juntarse con los dos, con el otro curso en el recreo, que se ven desde lejos y a través de unos conos, que no es lo mismo. Dice, mami, no es lo mismo. Dice, a ver si se va el virus. Dice, y terminamos. A ver, ellos son pequeños. Pero luego, por otra parte, tengo el miedo, porque ellos son todavía pequeños. Mi hijo tiene, el mayor tiene seis años y el otro tiene tres. Ha entrado a infantil este año. Porque a ellos tienes que estar pendiente de que se laven las manos, no es lo mismo que un adolescente, que son grandes, ya saben lo que se hace, y yo le digo, digo, pero ¿cogeis el material de los demás niños? Y de vez en cuando, mamá, pues, mi amigo me deja la goma, no sé qué. Digo, pero es que eso sabe que no puede hacerlo. Ya, ya, pero se le olvida. Y entonces, pues, la situación es, con la incertidumbre mía de estar aquí en la casa pensando, porque por mucho que la profesora sea buena y súper responsable, pues, son veinticinco niños, a una profesora. Entonces, y con la situación que tenemos encima. Él dice que sí, que limpian la mesa, que cada vez que comen, que lavan las manos, pero que el chiquillo, pues, está, que dice que, yo se lo noto, que está más inquieto, más nervioso, pues, porque dice que el cole no es el mismo que antes. Y está distinto, mamá. El colegio este año es un rollo. Claro, normal. Isabel, ¿qué te dicen a ti los chavales? ¿Qué te cuentan? Mira, yo este año no estoy en las aulas, este curso escolar, pero cuando fui a septiembre, al instituto, pues, estaba todo muy preparado, ¿no? Las rayas en el suelo, el gel y demás. Y después, bueno, pues, por comentarios que me llegan, de gente cercana. Los más pequeños, digamos, que lo están llevando con bastante disciplina. Su comportamiento es bueno, según me comentan, y ciertamente dicen cosas que oyen en sus casas, hablar a sus padres y a sus madres, ¿no? Y respecto a los de secundaria, lo que me comentan también las compañeras, es que se están portando bien, pero que algunas veces, pues, se baja la mascarilla, en fin. Quizás ahora mismo, pues, bueno, llevamos poco tiempo, pero no lo sé. Que yo creo que lo estamos llevando con resignación, sobre todo, y creo que la mayoría de los jóvenes lo comprende. Otra cosa es luego cómo actúen fuera de los centros educativos, pero quizás puedan darnos lecciones a las personas mayores también, ¿no? Entonces, ahora mismo eso es lo que puedo deciros. Vale. Mariano, cuéntanos, cuéntanos qué os lo pasa por casa. Pues, yo opino lo mismo que Isabel, es decir, que aparte de que los niños ya vienen de marzo, con el confinamiento que empezó, y entonces, pues, claro, desde que empezó la salida, pues, ya empezaron a utilizar lo que son las salidas, las mascarillas, tanto geles, es decir, que no es que le estén inculcando desde ahora esa medida de protección, pero que en clase ya también los maestros, aparte también, se recuerdan y le insiste mucho sobre todo lo que es el COVID, y aparte también que los materiales que tienen, como la distancia de las mesas que tienen, pues, no pueden tocarse con sus compañeros, y claro, y todo el material, es decir, no se mezcla, no se utiliza, es que ahora mismo, lo que es tema, como ha comentado Isabel, de que los niños se cambien, o Cristina se cambien, los materiales, pues, en esta situación aquí no se está, no está pasando, es decir, porque se están muy, muy concienciados, porque aparte, claro, los padres desde casa, hemos estado inculcando eso, que es un virus que produce una enfermedad, entonces, claro, ellos ya entienden, y como he dicho también, ¿sabes? Sí, ya ellos se han concienciado, es decir, saben lo que es, lo que es, entonces, claro, están dando, nos están dando una lección a los padres, porque lo ves, realmente, cuando llegan a las clases, o le llegan al colegio, ellos se hacen su fila, se ponen a su metro, y tienen una, ahora mismo, la organización del centro, ha sido buena, bueno, hasta que ha pasado el caso, que ha habido un positivo, en el cual el centro ha tenido que tomar otras nuevas, otras nuevas acciones, por ejemplo, porque claro, en ese momento, los tres grupos que eran segundos, se mezclaron, y claro, entre, si todo lo que se ha hecho ahora ha sido, un grupo burbuja, si lo de, primero va, bueno, segundo A, segundo B, segundo C, están en un, en una zona, que se ha reservado para cada uno, en el patio, entonces, claro, no tienen lo que es, la comunicación entre ellos, luego, aparte, si sale, a la calle, pues sí, es posible que tengan su comunicación, pero en el colegio, ahora mismo, la disciplina es esa, y se está, según vaya surgiendo, vaya transcurriendo el curso, o se vaya dando, se vaya dando caso, pues digo, será reforzando, lo que ha dicho, lo que ha visto, es comentar sobre el tema de la radio, y todo eso, pues mira, pues aquí, prácticamente, la radio está entre 20 y 21, 21, 21 niños por clase, está bien, pero claro, también se habilitó, lo que fueron, durante el verano, se estuvo organizando, en el colegio, y se habilitaron, X clases, es decir, hasta 8 clases, y de 16 clases, que están compuestas, el colegio, aula, mejor dicho, pues claro, se podría haber repartido, como habéis comentado, que por una bajada de radio, pero claro, 21, pues supone, que si cumple, la distancia de seguridad, pero claro, no se han podido, lo que es, bajar un poquillo más radio, de las clases, porque no hay profesorado, como ha comentado, es decir, ponen, ponen que te suben, dos metros, tres mil, siete mil, profesores, pero al final, no llegan, porque, es como Montanacho, son refuerzos, con el refuerzo, ya está, pero nada más, así que, disciplinados son, eso sí. O sea, nos dan lecciones, más o menos, Nacho, Nacho, ¿tú cómo lo ves? Con los niños, y las niñas. En términos generales, por mis alumnos, del instituto, y también por mis hijas, que van al colegio, yo creo que, a pesar de todas las dificultades, que se han dicho, que este curso, más raro, es mucho más difícil, se pueden hacer menos cosas, pero a pesar de todo eso, yo creo que los alumnos, lo han visto como una liberación, ¿no? Respecto a lo que fue el confinamiento. Creo que, si algo demostró el confinamiento, fue que necesitamos, el vernos, necesitamos la vida social, necesitamos estar con la gente, eso está en una pantalla, pues no es, la solución. Entonces, a pesar de todas las dificultades, y los medios de seguridad, y la mascarilla, que es muy incómoda, y estar todo el día con ella, y a pesar de todos los pesares, yo pienso que el alumnado, ve con una, vamos, como una suerte, el poder, estar en el instituto, estar en el colegio, y no quedarse otra vez, en su casa, encerrado, ¿no? aunque, también hay que decir, que aquí se ha destapado, también, otro problema, concreto, hay ciertos, alumnos, y ciertas familias, que tienen especialmente, problemas, y son la gente, que tiene patologías, previas, o patologías, que, para la cual, el COVID, es especialmente peligroso. Yo tengo el caso, de alumnos, que no están viniendo a clase, por, no por ellos, sino porque tienen familias directas, normalmente padres, o madres, que tienen miedo, a que les pueda contagiar, y, lo que supondría, que un problema grave, de salud, ¿no? Y claro, la administración, tampoco está dando, una solución, a estas familias, y a este alumnado, se les está dejando, en cierto modo, abandonado, les dicen, les dicen, básicamente, que se matriculen, a distancia, o cosas así, que, entonces, realmente, como que no, no importa demasiado, esto es, lo que le pasa a la gente, que la educación, al final, parece que, que es lo último, ¿no? Lo único que les importa, en todo caso, es, el papel que ejerce la escuela, como, guardería, como, para que el mercado de trabajo, siga en funcionamiento, pero lo que es la educación, pues, están demostrando, que tienen poco interés, en que realmente, se lleve a cabo. Una cosa, que también nos comentaba, Cristina, bueno, antes de hacer la entrevista, era, al contrario, o sea, ahora, el niño sale, que lo tienen que confinar, y los padres, tienen que ser confinados, también, y en ese caso, que se quedan los padres, o sea, no van al trabajo, pierden sus jornales, algo así, ¿no? Cristina, que nos contaba, me contaba. si ese tema, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no trabajo, fuera de casa, pero mi marido, sí, entonces, la extra, que si nos confinan, si confinan, al núcleo familiar entero, el tema de, por ejemplo, mi marido, esos días, que esté alguien en la casa, ¿qué pasa? porque dicen, que no te lo dan, que no te lo dan como baja, por tema del COVID, que debería de hacerlo, sí, entonces, mi duda, ¿eh? que es lo que pasa con, esos días ya, no se lo pago, o depende de la empresa, cómo la pilles, o depende, no sé, es que estamos, con un desconcierto total. Hombre, si no se puede intervenir en esto, eso es una vergüenza, y tiene que ver, parece contrario a lo dicho, pero es lo mismo, es decir, es que el Estado no está garantizando la conciliación, es que la escuela no es quien tiene que garantizar la conciliación, el Estado tiene que garantizarla, y tiene que dar los permisos, tiene las ayudas necesarias, para las familias que lo necesiten, no usar la escuela, como única herramienta, y claro, cuando no está la escuela, ¿qué pasa? Entonces, el gobierno, hizo una promesa, ¿no? de que iban a hacer un permiso, retribuido, para este caso, porque, se llama plan ayuda, o algo de eso, creo, pero como, como otros muchos de los anuncios que han hecho, no se ha, no se ha concretado en nada, entonces, ahora mismo no existe, de tal manera que, mientras no esté positivo, digamos, no esté enfermo, tu hijo, no tienes ninguna posibilidad de permiso, y el tercero. Sí, sí, no sé, 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 sí, es lo mismo que ha comentado Nacho, que, bueno, y aparte lo de Cristina, que, bueno, aquí ya me ha comentado varios, que ha habido varios casos, cuando, como hemos tenido lo que ha pasado, así que, que por desgracia, como está el virus ahí, pues, hay unos positivos, entonces, claro, se han confinado las tres clases, claro, tres clases, el confinamiento no es solo los niños, sino los padres también, entonces, claro, son padres que están trabajando, claro, Nacho ha dicho lo correcto, lo como es, si luego no da positivo, esas pérdidas, no las subsanan ningún, ni el gobierno, ni la junta, ni nada, por lo tanto, claro, una persona, aparte de que ya es difícil, de conllevar esta bebida, porque, claro, hay gente, que te da más justa, menos justa, pues, si encima supone, que da negativo, el chiquillo, pues, entonces, son pérdidas gananciales para una casa, entonces, claro, es una de las causas, que también se debería duchar, porque, claro, es un salario que se está perdiendo, entonces, claro, es como una, y aparte ahora, que también lo han cambiado, por protocolo, por lo visto, dicen que, ahora ya no van a confinar, si confinan, por ejemplo, sale un positivo, confinar toda la clase, ¿no? Ahora, por lo visto, es el que está alrededor, ¿qué pasa? Que durante las ocho horas, no salen al recreo, no se juntan en el recreo, vamos a ver, si confinas después del recreo, ¿qué pasa? Confinas más que lo que está alrededor, y en el recreo, si se han juntado, ¿qué pasa? O sea, no se la van a hacer a los demás, se la van a hacer a los demás, más que a los que, a los que han estado alrededor suyo, entonces, yo entonces ahí, ¿qué hago? ¿Me tengo que gastar yo de mi dinero? porque yo no estoy seguro, porque si a mi hija le pregunto, ¿ha jugado con fulanico? Bueno, aparte, que tampoco se da por protección de datos, lo que es el nombre del niño, pues, supuestamente, ¿sabes? Entonces, estamos en que, ahora, por incertidumbre, no sabemos si nuestra hija tiene el COVID, es decir, si da un caso positivo, tenemos que gastarnos los dineros nosotros, porque, claro, lo que están reduciendo, es decir, empezaron, que sí, que salían PCR para todo, pero ahora mismo, solo se van a hacer los que están alrededor, es decir, que esto es que, empezaron de muy arriba, muy fuerte, pero parece que están bajando, claro, y lo que, más o menos, ha hecho la concertada, ha dicho también, que, claro, no es lo mismo la pública que la concertada, por eso, claro, ha habido una buena inversión, que han hecho la concertada, y la pública, ha sido menos inversión, no sé, lo que veis, tendremos los que menos cobran, los más pobres, en estos casos, porque, siempre, en educación, siempre va a pasar lo mismo, es decir, los niños, como que, ¿qué dice eso? que son ataques continuos, a la educación pública, entonces, prometen, dicen, es todo una improvisación, y una chapuza, porque, lo que, lo que no paramos de pensar, es que ha habido varios meses, para que las, las distintas consejerías, planificaran, y después de tantos meses, que han hecho, llega el curso, no os podéis imaginar, que lío de instrucciones, y, al cabo de una semana, más instrucciones, y las últimas, estas de las modalidades, de enseñanza, del 3 de septiembre, en fin, todo, mi conciliación, todo, se lo solucionan, con la distancia de seguridad, con los geles, con las mascarillas, y ya os digo, en el suelo, las líneas pintadas, y todo, y vendiendo humo, vendiendo humo, ahora, con un acuerdo, de los sindicatos mayoritarios, poniendo parches, que no, que no solucionan, no van a la raíz del problema, entonces, como, la educación pública, va a ser un desastre, pues, se demuestra, que es un desastre, que es mejor privatizarlo, y, y es la época, de lo que comentaba, Nacho, ¿no?, de la doctrina del shock, y no reaccionamos, y además, en estas épocas de crisis, la gente, pues, tiende a no protestar, ¿no?, a aceptar todo lo que se les dice, porque es por el bien, de, se supone, ¿no?, de la comunidad, y te cuelan lo que quieren, y en educación, ya os digo, en realidad, esto no ha hecho más, que poner de manifiesto, todas las carencias, que ya existían, que ya vienen de atrás. Bueno, una, una, una cosita ya, te voy a hacer, voy a hacer una, una pregunta, y ya después, vamos a hacer un, lo que hacemos siempre al final, que es esa reflexión final, Mariano, tenemos ya, ahora, ahora nos lo cuenta, sí, ahora nos lo cuenta, para tener la oportunidad, pero es que ya llevamos, ya hemos cumplido, de más el plazo, os dije, no os lo voy a decir, cuánto íbamos a durar, pero bueno, hemos sobrepasado, el plazo, pero no nos gusta cortar, y nos gusta que, que se hable con tranquilidad, pero bueno, hay que, hay que ya ir terminando un poco, a ver, antes, antes de empezar con las reflexiones finales, si me gustaría, Isabel, por ejemplo, que nos comente, porque estamos hablando de una huelga, digamos, lo que nos está uniendo en esta historia, esa huelga ha tenido unos motivos, se está viendo, por lo que estamos hablando, que existen esos motivos, que son, que son muy claros esos motivos, para que la gente lo sepa, cuándo, qué día se celebra, se celebra esa huelga, para que la gente, bueno, también lo sepa, los días en que, bueno, va a haber huelga, esperemos que, que la consejería, no opte por intentar bloquear la huelga, a base de servicios mínimos abusivos, como suele hacer últimamente, pero bueno, ahí estará, ¿cuáles son los días, los días que estaréis de huelga? Sí, Diego, son el, este, este viernes 9, y la semana próxima, al jueves 15, de octubre, estamos hablando. Perfecto, bueno. Es lo que tú dices, probablemente, ellas se encargen de, de poner unos servicios mínimos abusivos. Vale, bueno, pues, y ahora, como nuestros, nuestros habituales, hondarreños y hondarreñas, saben, dejamos que siempre se queda una cuestión en el alero, siempre hay alguien que dice, ay, esto tenía que haberlo dicho, pues, no queremos que se quede ahí, y por lo tanto, bueno, vamos a, vamos a hacer que, penséis qué es lo que queréis decir en un minuto, ¿vale? En un minuto más o menos, cada uno y cada una, y, y para dar ejemplo de cómo, cómo lo hacemos, bueno, pues, Leo inicia esta, esta reflexión, este momento de reflexión, os lo vais pensando, y ahora os preguntamos a vosotros y vosotras. Leo, tú, ¿cuál es este minuto final? ¿A qué se lo dedicamos? Yo siempre, mi crítica está clara, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está nuestro impuesto? ¿Dónde van a caer? Porque si los más débiles o los más necesitados, que son nuestros pequeños y nuestras pequeñas, no somos los primeros, ni nuestra prioridad, ¿qué más queremos? Quiero decir, están poniendo todo de su parte, como dicen las compañeras y los compañeros, son niños muy concienciados, van al colegio, se lavan sus manos, su alcohol, su distancia, mantiene todo lo que le está diciendo el gobierno de turno, pero ahora queda, ¿qué están poniendo ellos de su parte? Nos dan más profesores para que puedan, de verdad, guardar esa distancia, ponen de su parte más aulas, mejor tener una mejor educación, contratando a más personal, tanto ya profesorado, como personal de apoyo, porque tenemos niños y niñas con tres años que van al baño cada dos por tres, yo no sé ni cómo se están apañando esos maestros y esas maestras, porque la verdad, yo me tenía los míos pequeñitos y tenía que tener una persona de apoyo, me imagino la locura, hoy un niño de tres años, tenés que estar limpiando el baño cada dos por tres y no lo sé. Entonces, sí es verdad que tenemos que estar todos y todas unidas en esta huelga, porque ya no es una cosa de profesores o de profesoras o de directivos o nada que tenga que ver con algo externo, sino que nos afecta a todos y a todas. Son cosas que se quieren reivindicar o puntos de reivindicación que todos estamos y todas estamos de acuerdo. No nos pueden enmascarar lo que está pasando, porque lo tenemos claro y yo creo que este día, este 9 y este 15 debería tener un seguimiento profundo y que padres, madres, profesores y todos los trabajadores de los colegios públicos tienen que estar concienciados. Perfecto, creo que queda bastante claro su reflexión. Mariano, ya que levantaste el dedo, ¿qué nos tienes que reflexionar en los últimos minutos? Bueno, lo que ha hablado Leo, pues de acuerdo, perfecto, no está nuestro dinero, no está, eso está claro, porque yo creo que empezaron muy fuerte, como he dicho antes, claro, sobre todo, como ha dicho Isabel, sobre el tema de higiene, desinfección, desinfección, desinfección de calles, servicios públicos, pero eso es cuando estábamos confinados, pero ahora que es cuando, de verdad, se necesita, porque es cuando la gente está saliendo, no se está haciendo, no se está realizando, entonces claro, ¿qué ha pasado? ¿se ha gastado los dineros ya de momento? Porque, de hecho, ahora le preguntan a cualquiera y dicen que no tienen dinero, no tienen dinero, los centros dicen que no tienen dinero, los ayuntamientos no tienen dinero, entonces claro, yo creo que una de las medidas que habían que aportar, sobre todo eso, porque ya que están por dentro de la clase los niños haciendo sus deberes, sus deberes, porque son unos sus deberes, como le están mostrando sus maestros, y por fuera también deberían aplicarlo, porque, como he dicho antes, había confinamiento, había por todos lados máquinas limpiando, de limpieza, ahora, se ha terminado el confinamiento, es cuando está la gente saliendo, es cuando se debería hacer hacer esa limpieza, que es la que falta, o sea, de todo eso, y sobre todo el apoyo a la huelga del 9 y del 15, y que los servicios mínimos sean conscientes, los profesores, de que esto no es para un bien personal, sino es para un bien general, como es para la educación pública, porque se está viendo que cada vez se va a dar más afectada, y como ha dicho Nacho, está aquí el tripachito, el tripachito, como se diga, está aquí en Andalucía, y se está haciendo nota, primero porque, claro, tenemos un consejero de educación, en Broda, y aparte, tenemos el de sanidad, que se explica las cosas, como Rajoy, un plato, un plato, y entonces, claro, yo creo que hay que cambiar mucho, y encima, sobre todo, no dejar la sanidad como la están dejando. Un saludo y gracias. De acuerdo. Bueno, Cristina, dinos esa reflexión que estamos esperando. Pues mira, pues nada, que yo, mi pregunta, y es muy repetitiva siempre, es el tema del colegio, que no hay seguridad ninguna, no nos dan la seguridad, por mucho que los niños, los profesores, estén los pobres ahí al pie del cañón, pues mi pregunta es, hacia nuestros políticos, es por qué las organizaciones públicas, como ayuntamientos, como INEM, como centros de salud, todo es vía telefónica, y nuestros niños, tienen que estar, 25 niños, hacinados en un aula, sin guardar distancias, y sin cumplir, bueno, que los protocolos, por decir así, no son los correctos, entonces, el DIN, digo lo mismo que Leo, y que Mariano, que el ingeniero, donde le han estado, muchas promesas, muchos anuncios, en la tele, tantos contratos, tantos no sé qué, y resulta que en nuestro centro, no hay profesores nuevos, necesitaríamos también una enfermera, en cada centro, hay un millón de cosas, que no están cumpliendo, entonces, los padres, y los profesores, y los alumnos, pues, reivindicamos eso, que necesitamos, una educación pública, pero segura, de la situación, que estamos viviendo, así que, esa es mi reflexión, y nada, que apoyo la huelga, al 100%, y espero que la gente, haga la huelga, el día 9, y el día 15, con eso, con eso nos quedamos, Nacho, encantado, gracias, Nacho, comentar, yo muy breve, por seguir como empezamos antes, que la huelga convocada, sea el principio, para salir de este estado, eso, que nos encontramos, a partir de la pandemia, porque nos jugamos, el que nos quedemos, sin servicios públicos, antes ha comentado Cristina, el tema, y también Mariana, de la sanidad pública, es clave, sin sanidad pública, pues ya vemos, lo que pasa, con los recursos, de la sanidad pública, explica en gran parte, todo lo que ha pasado, pues con la educación, está pasando lo mismo, y tenemos que ser conscientes, y yo vengo con la camiseta verde, de la marea verde, es necesario, que suba la marea otra vez, la marea verde, es el movimiento, de defensa de la escuela pública, y la escuela pública, no la defendemos los profesores, o los alumnos, solo, la defendemos, la sociedad en su conjunto, porque es un servicio, que se presta, a toda la sociedad, y eso, que, tenemos que ser conscientes, no solo de que el trifachito, andaluz, quiere cargarse la escuela pública, convertirla en un negocio, desgraciadamente, no solo ese es el problema, si fuera ese, sería relativamente fácil, derrotarlo, desgraciadamente, este programa, viene, lo defiende más gente, y el propio gobierno central, no tiene nada claro esto, y el gobierno anterior, andaluz, inició el camino, que está siguiendo ahora, el gobierno actual, y el gobierno central, en la actualidad, tiene en sus manos, cambiar esto, y revertir, aunque sea poco a poco, esta tendencia a la privatización, y se está debatiendo ahora, la nueva ley educativa, la famosa, se le llama ahora la LONLOE, la ley CELA, la ministra CELA, que, todo parece indicar, que no va a cambiar nada, y que va a continuar, el modelo, de progresiva privatización, de la enseñanza, a favor de los conciertos educativos, entonces, solamente, los ciudadanos organizados, solamente, una marea verde fuerte, va a defender, a los servicios públicos, y en este caso, a la escuela pública, así que, que suba la marea. Nos quedamos con ese, que suba la marea, Isabel, que suba la marea, yo respondo, ¿dónde está el dinero? En paraísos fiscales, en rescates a bancos, en bolsillos, de asesores, en eméritos, y un llamamiento, mirad, la huelga, es una herramienta importante, para luchar, por los derechos, de la clase trabajadora, en este caso, para mejorar también, como es el caso de la educación, algo muy importante, en una sociedad, que es la educación, la educación, de las generaciones futuras, estamos hipotecando, el futuro, de nuestra sociedad, y de nuestros niños, y niñas, no interesa invertir, mucho en educación, porque los gobiernos, no quieren, gente que piense, y que tenga sentido crítico, entonces, lo que hacen es, tapar un poquillo, es hacer algunos cambios, para que nada cambie, y da igual, el color político, del gobierno de turno, entonces, tenemos que luchar, por la escuela pública, por nuestros niños, y niñas, y por todas las personas, que formamos parte, de la comunidad educativa, y reivindico, como profesora, también un poco, la situación, del profesorado, también, vale, que somos, una clase, un poquito, en fin, que parece, que no nos preocupamos, y también nos preocupamos, y que no se trata, solo de dinero, sino de seguridad, y del futuro, que es muy importante. De acuerdo. Y solo un minuto, que se me olvidó, y un poco de memoria histórica, que, solo hay, una generación, prácticamente, que haya tenido, en nuestro país, derecho a una educación pública, de calidad, hasta, hasta que pueda, hasta la universidad, prácticamente, mi madre, solo pudo estudiar, de calidad, con las monjas, no voy a contarles la historia, pero, y, vamos a permitir, que no, que lo damos como un hecho, y, no es un hecho, veremos, quizá, como no nos movilicemos, volveremos otra vez, a que solo van a estudiar, los que se lo puedan permitir. Claro, bueno, yo, yo ya, para terminar, creo que, que se ha abarcado todo, y yo voy a, voy a ahondar, en esta reflexión final, voy a ahondar, en una cosa que dije al principio, esto es una cuestión de oportunidad, hay una crisis, pues una cuestión de oportunidad, la oportunidad, en principio, la crisis lo que nos ha mostrado, es la carencia del sistema, un sistema que es un sistema, en educación, en sanidad, nos ha mostrado, las carencias que tiene el sistema, que no da abasto, para cuando ocurre algo, no lo ha dado, no lo ha dado en sanidad, faltaban más carillas, faltaban lo más básico, faltaba, pero es que en educación, está faltando lo más básico, que es la inversión, los medios, el profesorado, cuando han apelado a, bueno, vamos a educar, vía online, porque es muy moderno decir eso, va a ser fantástico, bueno, va a ser fantástico, porque ha vendido los ordenadores, porque creo que ha habido, muchísimas carencias, que se lo digan, a los niños, que no les llegaba el wifi, o sea, no les llegaba, una red en condiciones a casa, y que no podían ni conectarse, se lo decimos, a niños, que no tienen, que no han tenido niños y niños, que los padres, y las madres, pues a lo mejor, no sabían muy bien, cómo salir de esta, porque estaban todo el día trabajando, llegaban a casa, y se encontraba, que su hijo, de siete años, estaba allí, y a ver, o que se lo tenían que endosar a alguien, porque era endosárselo, endosárselo a alguien, porque tienes que subsistir, es decir, esta crisis nos ha mostrado, una sociedad, que no está preparada, la base de toda sociedad, en esta sociedad moderna, es la educación, con la educación, formamos el futuro, bueno, qué tal, si empezamos, en vez de debatir, que es como, la culpa quien la tiene, la culpa la tiene el otro, porque al final la culpa es de todo el mundo, la culpa es de todos los políticos y políticas, que son los que tienen que regir, por desgracia, tienen que regir lo que pasa, y digo por desgracia, porque lo que están demostrando, es que es por desgracia, que tienen que ver, cómo se sale de esta, bueno, pues se puede salir, como una sociedad mucho más reforzada, si reforzamos la educación, y si reforzamos los servicios públicos, entonces, esto es una oportunidad para hacerlo, lamentablemente, que nos estamos encontrando, que el refuerzo es media pata, de un profesor para un colegio, un profesor entero para otro colegio, y al final, no tenemos la atención debida, es más, son medidas parche, para ver, cómo podemos salir del paso, sin que nos digan nada, y mostrando las grandes cifras, y mientras, haciendo que se vaya muchísimo dinero, de la educación, lo que debiera ir, de la educación pública, a esa cosa rara, que se llamaban los conciertos, que en definitiva, era financiar con dinero público, financiar lo privado, para que, miremos a quién pertenecen, esa educación privada, que estamos financiando, pues miremos a quién pertenecen, y qué es lo que, cuando hablamos de la ideología, que se mete, qué ideología meten, desde esos puntos, entonces, podemos reforzar eso, se puede reforzar eso, como están haciendo, o podemos optar, por hacer una educación pública, y que sea realmente de calidad, y para todos, y para todas, donde haya profesores, y docentes suficientes, profesoras, y docentes suficientes, para que los niños, tengan la seguridad, que queremos para nosotras mismas, entonces, eso se podría invertir, se podrían invertir, en mejoras, en mejoras pedagógicas, se podría invertir, en lo que, también se ha apuntado, en la atención, a las necesidades, específicas, de apoyo educativo, algo que parece, que se ha olvidado, se ha olvidado por completo, se podría invertir, ¿de quién depende? Depende, del político, y la política de turno, de estos grupos políticos, que se le harta, se le ancha la boca, en decir muchas, muchas cosas bonitas, pero que después, la realidad, no marca, que las cosas sean tan bonitas, la única manera, de conseguir, que eso sea así, ha sido como siempre, se ha hecho, en la calle, luchando todos, y todas, porque como bien, se ha dicho también aquí, esto es una marea verde, de la que formamos parte, todos los padres, las madres, los docentes, las docentes, todos los profesionales, toda la sociedad, en conjunto, formamos parte, dentro de esa marea verde, que es la única, que nos asegurará, tener una sociedad de calidad, por eso, el día 9 y 15, hay que defender, los derechos, de los niños, y de las niñas, y es una cuestión, que depende de padres, madres, fundamentalmente, porque los profesorados, están llamados a la huelga, tendrán que hacerla, pero lo que, lo que también está llamado, a esa defensa, a ultranza, de los derechos, de los niños, y de las niñas, es a las familias, por eso, el 9 y el 15, es que no podemos dudar, hay que estar en esa huelga, hay que apoyar la huelga, hay que apoyar, ah, yo es que no puedo hacer la huelga, bendito sea, no puedes hacerla, de acuerdo, pero puedes ir a las manifestaciones, ir a las concentraciones, para que se vea, o sea que, todo eso, las excusas no valen, no hay excusa, se puede hacer la huelga, se puede apoyar la huelga, se puede retuitear, darle a las redes sociales, es decir, tenemos que ser parte activa, de esta huelga, para que el gobierno de turno, al que le corresponda, se dé cuenta, que ya está bien, y que no pueden torearnos, que no pueden volverlos máquinas, que no sepan mucho, porque para qué van a saber mucho, si tenemos que abanicar a los alemanes, que vengan a nuestras playas, que es lo que muchas veces parece, podemos elegir, ser una sociedad inculta, sin conocimiento, o ser una sociedad, en la que el conocimiento, sea esencial, y sobre todo, en la que el ser humano, esté por encima de cualquier cosa, y el ser humano es conocimiento, así que, yo, mi reflexión es, y ya con esto termino, es, que aquí, es necesario, que todos y todas, estemos en favor, de proteger, los derechos, de los niños y las niñas, en esa huelga, que se va a montar, el día 9, y 15, con las movilizaciones, que va a haber, en la calle, y a la que tenemos que ir, guardando las distancias, poniendo las medidas, pero a la que tenemos que ir, para que se nos vea, así que, desde este, onda barricada, ya hemos terminado, ya no podemos hacer más nada, desde esta, onda barricada, sencillamente, nos vamos a, nos vamos a, nos vamos a despedir, Mariano tiene mucha insistencia, venga Mariano, pero es un seguro, si, mira, va a ser rápido, como lo que habló Cristina, lo mismo que, a los padres, se le, le deducen en jornadas, cuando, su hijo da negativo, pues que, si están viendo, esto, con los políticos, tomen esto de referencia, porque cuando van al congreso, y son 300, y no van, los 300, van a los 150, que esos jornales, también se los pierdan, o, mismo, nuevamente, los donis, ellos si los cobran, los funcionarios, o los trabajadores, no los cobran, eso lo tenían que tomar, como, 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 como ejemplo, ¿saben? Vale. A ver si lo ve algún político, también, y toma la conciencia de eso. Los políticos, los políticos, lo que tenían que hacer, y las políticas, al igual que toda la gente, apoyar a nuestros niños, nuestras niñas, y el 9 y el 15, salir a la calle, a protestar, porque es muy difícil, después, firmar algo en contra de la educación pública, cuando ha estado, en esas fotos, que se van a ver, defendiendo la educación pública. Por eso, desde el Onda Barricada, sabemos que no hemos pasado de tiempo, esperemos que lo disfrutéis, hondarreño y hondarreña, así que, nada, nos vemos la semana que viene, con otro programa, para que, bueno, podamos pasar bien. Le decimos, a los hijos de Cristina, que han sido parte de este, de este, de este programa, que, gracias por estar ahí, esperemos que vayáis también, con los padres y con las madres, el 9 y el 15, no se nos olvide, y nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima.